28 señales de un narcisista tóxico El abuso narcisista tóxico, en esencia, es la exigencia de que uno de los miembros de la pareja siempre asuma la responsabilidad y la culpa de todos los problemas de la relación. Cualquier falta o falla que se encuentre en tu compañero se tuerce de inmediato para que en realidad seas tú quien tenga la culpa. Y no habrá posibilidad de paz en la relación hasta que tú asumas la responsabilidad por algo que no hiciste. El abuso narcisista tóxico también ocurre en momentos alegres de la pareja, degradándote, menospreciándote, burlándose y avergonzándote públicamente, siendo estos otros aspectos del abuso narcisista. Esencialmente, este tipo de abuso es cualquier intento de demostrar que un socio en la relación es fundamentalmente superior al otro, y esto se lleva a cabo generalmente en casa. A continuación, 28 señales de advertencia de que una persona es narcisista y altamente tóxica. 1. Necesitan estar siempre a cargo de la situación. 2. Aman el poder y les encanta el control. 3. Quieren estar al frente de todo plan en la pareja. 4. Harán todo lo posible para elevar a sus hijos a posiciones de influencia. 5. Pueden decir que lo sienten pero nunca muestran un cambio exterior. 6. Ser puntuales significa poco para estos, pues llegar tarde a las reuniones reclama la atención de los demás. 7. No se hacen responsables ante nadie por sus hechos. 8. No les gusta estar sujetos a plazos para hacer las cosas. 9. Siempre tienen una agenda oculta y no son dignos de confianza. 10. Trabajan duro para parecer creíbles pero no puedes creerles. 11. Los cambios ocurren a menudo porque dicen una cosa pero hacen otra. 12. Le dan la espalda a una situación para convertirla en tu problema. 13. Te tratan de una manera en público y de otra en privado. 14. No celebran tus logros. 15. Como son tóxicos, solo confían en sí mismos. 16. Desprecian la sabiduría y el consejo. 17. Les encanta hablar y no escuchar. 18. Son pendencieros y no puedes decirles nada. 19. Son arrogantes y siempre saben las cosas mejor que nadie. 20. Pueden enfurecerse, pero si eres tú el que se enfurece por lo que te hicieron, has caído en su trampa. 21. Alagan a los demás para cultivar la confianza y el poder en ellos. 22. Son engañosos y manipuladores. 23. A menudo son chismosos y tuercen la verdad para su beneficio. 24. No pueden ser un jugador colaborativo de un equipo. 25. Es imposible para ellos tener una conversación profunda. 26. Según ellos, no hacen nada malo y culpan a los demás por esto. 27. Muestran poca o ninguna compasión con las personas. 28. Hacen las cosas poniendo en duda quién eres, lo que hace que te cuestiones a ti mismo y a tu persona. 29. Los narcisistas creen en una sola persona, o sea, en ellos mismos. 29. Los narcisistas solo creen en ellos mismos y buscan el poder y el control para alimentar su débil y enferma autoestima. 30. Tienen pensamientos grandiosos de sí mismos que no coinciden con la realidad. 31. Y diseñan la vida desde una óptica egocentrista. 31. Estos mismos saben halagar a las personas que desean atraer, mimándolas y acariciándolas. 31. Esto, claro está, para succionar su dinero, reconocimiento, aceptación, posición y poder. 32. El abuso narcisista viene en muchas formas. 33. Cuando las personas piensan en el término narcisista, piensan en alguien que está realmente enamorado de sí mismo. 34. Alguien que se mira constantemente en el espejo o que piensa que es mejor que los demás. 35. Pero la verdad es que el término narcisista es mucho más oscuro que eso. 35. Un narcisista es alguien que se avergüenza tanto de sí mismo que llega a creer una versión idealizada de sí, 36. Lo cual considera una idea perfecta para el caso, puesto que esa es la persona que desearían ser y esa es la persona que representan al mundo. 36. El desafío para ellos es que hay una gran brecha entre esta versión de ellos mismos y quienes creen que realmente son por dentro. 36. Y esto, finalmente, los avergüenza aún más. 37. Los narcisistas, para evitar sentir esta vergüenza, utilizan mecanismos de defensa destructivos y abusivos que protegen sus verdaderos sentimientos y terminan causando un dolor significativo a las personas que los aman. 38. Las señales de advertencia del abuso narcisista son muchas, pues se presentan de muchas formas, emocional, física, mental, sexual, espiritual e incluso financieramente. 39. También este tipo de abuso puede ser verbal, con lo cual el abusador puede intimidar, menospreciar, socavar, acusar o criticar a su víctima. 40. El abusador narcisista también es un maestro manipulador. 41. Los abusadores narcisistas también pueden cometer chantaje emocional, que es otra forma de manipulación o pueden engañar a su víctima, haciéndola pensar que su percepción de la realidad es de alguna manera incorrecta. 41. Estos personajes son altamente competitivos, negativos, explotadores y negligentes. 42. También pueden mentir persistentemente, aprovecharse de su víctima para beneficio personal, retener información para su beneficio y sabotear la alegría o el bienestar de su ser querido. 42. Otro sello distintivo importante del abuso narcisista es la invasión de la privacidad. 43. Muchos abusadores narcisistas no tienen percepción ni respeto por la privacidad, pues revisarán las cosas de sus víctimas, incluidos los cajones de la cómoda, los teléfonos o el correo. 44. Incluso pueden acechar o seguir a su víctima y luego hacer que su víctima se sienta culpable si termina siendo atrapada en alguna acción que no lo amerite. 45. Pero lo que probablemente sea el tipo de abuso más pasado por alto que inflinge un narcisista es el aislamiento. 46. El abusador narcisista generalmente aísla a su víctima de sus amigos, familiares o servicios de apoyo externos. 47. Esto lo hacen abusando verbalmente de su víctima, asesinando su carácter, manipulándolos y haciéndolos sentir que es su misma idea mantenerse alejados de sus familiares y amigos. 48. Los narcisistas no se hacen responsables de cómo se comportan, aunque algunos de estos sí son capaces de sentir culpa. 49. El tipo de narcisista más aterrador en este caso es el narcisista maligno. 50. Este tipo de abusador narcisista no siente culpa, vergüenza ni remordimiento e incluso se complace en causar dolor a sus víctimas. 51. Finalmente, quisiera decirte que el abuso narcisista ocurre cuando el narcisista intenta torcer los pensamientos y las acciones de los demás para que éstos les sirvan a sí mismos. 52. Esto puede manifestarse como abuso verbal, manipulación y, a menudo, como interminables racionalizaciones y justificaciones de su comportamiento como si fuese correcto. 53. Sin más que tener por compartir por ahora acerca de las señales de advertencia de que una persona es un narcisista tóxico, me despido. 53. No sin antes pedirte que te suscribas a mi canal y le des un like a este podcast si ha sido de tu provecho. 54. Mil gracias, un abrazo y hasta pronto. 54. Mil gracias. 57. Un abrazo. Gracias.